Esta canción para la plana mayor los mandarín Suena y dice así ¡Vámonos! Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera Mi mayor es hora de... ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Ese toque de la mayor! ¡Vámonos, marido! ¡Ay, ay, ay! Yo te cañé, también te empeñé y me doblé de ti Nunca pensé que escondidas la vida con otro ¡Qué casualidad, también tú te engañabas a... ¡Ese toque de la mayor! ¡Qué casualidad, también tú te engañabas de... ¡La suerte! Yo te engañé, también te empeñé y me doblé de... No se escucha, no te pensé que escondidas salidas con otro ¡Qué casualidad, también tú te engañabas! ¡Ese toque de la mayor! ¡Qué casualidad, también tú te engañabas a... ¡Qué casualidad, también tú te engañabas a... ¡Arriba! 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 ¡No se escucha, arriba! ¡Qué herida! ¡Los cojantes en el escenario! ¡Taipi Eika! ¡Múbete, múbete, múbete! ¡Vamos con Carlos! ¡Vaya Rosemary! ¡¿Qué pasó con esas manos?! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver ese pasito, señoras! ¡Y vuelva! ¡Y vuelva! ¡Y vuelva! ¡Vuelva! 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 ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Qué casualidad, cadera! ¡Qué casualidad, también tú te engañabas a... ¡Arriba! 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 ¡Esa rica Julia! ¡Vamos arriba, te empiegas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver, dátelo todo! ¡A ver, todo mundo! ¡Y qué casualidad, señor! ¡Es que en realidad, también yo! ¡Qué pasó! ¡Túbria! 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 La familia Guanaco, la familia Flores, vamos a abrir su mano Vamos a abrir el bloque de los primos, arriba su mano Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad 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 Tú, ¿por qué pasó mi consulta? ¿Qué pasó? ¿Existe amar lo que es la vida del amor? Mi corazón es delicado, tiene que estar muy venido Trátalo bien, sin la ropa, cuídalo, quédalo, 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 quédalo así Mi corazón es delicado, quédalo, 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 quédalo Quédalo, 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 quédalo Los aplausos, los aplausos señores ¿Qué pasó con esos aplausos? Ay, ay, ay